El día de hoy, el senador Juan Carlos Romero Hicks anunció, bueno, su deseo de poder participar en la selección como candidato al Partido de Acción Nacional, ¿a dónde? Pues al dos mil dieciocho, hacia la presidencia de la República. La información la tiene Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Eduardo, pues muy bien. Pues sí, el senador por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks, se destapó este lunes como aspirante a la candidatura de Acción Nacional para la presidencia de la República. A través de un video publicado en redes sociales, el legislador panista llamó a integrar un movimiento de ciudadanos que están inconformes con la falta de rumbo del país y quieren un cambio basado en la verdad. Destaca que señaló que en este sentido se sumará a quienes se han cansado de esperar que las cosas mejoren, por lo que pidió que lo anoten en la lista de aspirantes a la presidencia de la República. Lo malo, Eduardo, pues es que Juan Carlos Romero Hicks fue precisamente de los senadores que más impulsó estas leyes secundarias de la ley anticorrupción y finalmente, pues después de aprobar estas leyes, el problema es que no se ha podido destrabar ese pase automático que es la condición del PAN para que precisamente se lleve a cabo una elección de un fiscal anticorrupción y que al PRI obviamente no le conviene o no quiere que así sea y por lo tanto ni siquiera se ha mencionado que se lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones en donde se apruebe esta situación del nombramiento de un fiscal anticorrupción que tanta falta le hace al país y que pues el PAN definitivamente no ha podido llegar a que se concrete y no sabemos si después de las elecciones que se van a llevar a cabo en el Estado de México, en la Yarit y los otros lugares donde vaya a haber elecciones, pues no se ha podido determinar si ni siquiera habrá una fecha de brasa. Bueno, pues ahí están los temas, Romero Hicks, sin lugar a dudas, poniendo el dedo en la llaga, vamos a buscarlos para que nos haga comentarios.